Hola, ¿cómo estoy? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso, gente, vamos con esta guía de exploración con los consejos, trucos, tips más importantes que debéis de conocer así que siempre hay más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, antes de nada y como ya comenté en vídeos anteriores a la hora de optimizar nuestra exploración, uno de los puntos más importantes y que deberemos de priorizar, se trata el de desbloquear estos teletransportes estos puntos accesibles del mapa que nos mandarán de una región a otra de forma instantánea, esto va a reducir muchísimo el tiempo que necesitamos para movernos entre puntos dentro de la misma región o sector, ¿vale? del mapa donde nos encontramos o entre diferentes regiones Comentado esto, ¿vale? Otro de los puntos muy importantes a destacar, gente será este icono que tenemos en el minimapa, que se trata de un dibujito de un rombo sobre otro, el cual nos indica que tenemos un elemento interactivo de exploración, el cual nos da recompensa que todavía no hemos obtenido ¿vale? Nos estamos acercando al icono y encontraremos este elemento, ¿vale? En este caso se trata de un géiser de magma, tendremos varios elementos de este tipo a lo largo del mapa y quiero cubrirlo también más adelante en el vídeo, ¿vale? En cualquier caso, a la hora de abrirlos, sentido común ¿vale? En este caso tenemos el elemento magma, utilizamos un arma de hielo y looteamos el núcleo. Y si os dais cuenta, que es lo que quería mostrar en esta parte del vídeo, el icono que teníamos este del rombito del minimapa como ya hemos looteado la recompensa, ha desaparecido En este caso hemos llegado a un punto donde tenemos otra vez el mismo icono ¿vale? En esta ocasión se trata de un objeto con el cual debemos de interactuar utilizando un gadget determinado, el cual ya equipado y que si os dais cuenta, una vez completado, también looteamos este núcleo en este caso también dorado. Recogemos el objeto y lo mismo, también el icono del rombito desaparecería del minimapa. Muy importante este tipo de, digamos entre comillas, puzles, ¿vale? Objetos con los cuales podemos interactuar porque a lo largo de nuestra aventura iremos encontrando de diferentes tipos y dependiendo del que sea tendremos que utilizar de un gadget o de otro para acceder al loot. Otra vez hemos llegado a otro lugar, gente, donde tenemos también el icono del rombito en el minimapa. Tenemos esta flor que es bastante común en las zonas iniciales, ¿vale? Así como llena de lodo alquitranada con la cual deberemos de interactuar con un arma de elemento fuego. Decir que en ocasiones, aunque no tengamos los elementos de las armas que son necesarios, sí que encontraremos un tipo de monstruo esférico, ¿vale? Que podemos levantar y arrojar directamente contra estos elementos para forzar la interacción. Por último, rápida mención al tema de los campamentos, ¿vale? Ya lo toqué en un vídeo anterior, gente pero que sepáis que al igual que el icono de interacciones, ¿vale? Donde vamos obteniendo estos núcleos, desaparece. Cuando nos vamos completando algo parecido nos pasará con los campamentos. Todos aquellos campamentos que ya hayamos completado, hayamos eliminado a sus enemigos y por lo tanto desbloqueado el cofre y luteado el cofre nos aparecerán en este tono gris, ¿vale? Ya está completado no queda nada por hacer ahí. Pero por el contrario, los campamentos donde todavía tengamos cosas por hacer aparecerán con esta barrita en azul intermedia, ¿vale? Todavía tenemos algo que hacer por aquí y los campamentos en los que todavía no hayamos explorado no hayamos hecho nada nos aparecerán en el tono azul, ¿vale? Que es el tono que tendrá por defecto cuando empecemos en el juego. Eso sí, una cosa que me habéis preguntado bastante gente y que quiero aprovechar este vídeo para dejar bien explicado es el tema de los cofres, ¿vale? Tenemos varios tipos de cofres, pero los vamos a clasificar principalmente en dos tipos. Por un lado tendríamos los cofres que sí que compartimos en el modo multijugador, que sí que compartimos en el modo de mundo abierto por lo tanto, si dos jugadores vemos un cofre de este tipo, el primero que llegue y se acerque y lo lutee va a ser el primero que se quede las recompensas, ¿vale? tendríamos diferentes rangos de cofre diferentes rarezas el más común, que sería un verde rectangular luego tenemos cofres de tipo triangular, ¿vale? los raros, que tienen esta tonalidad azul los épicos, que tienen tonalidad morada muy importante, ¿vale? porque todo este tipo de cofres nunca nos van a lutear núcleos nos van a dar materiales pero no nos van a dar núcleos que es lo que son tiradas y también tendremos dos formas de abrirlos la forma convencional en la cual gastaremos un objeto y nos dará un loot una recompensa acorde a la rareza del cofre y luego en el caso de que no tengamos objetos para acceder a este loot los podremos forzar, ¿vale? también nos va a dar materiales pero siempre van a ser de calidad inferior y en el caso de los cofres legendarios que también podremos encontrar cuando estemos con otros jugadores funciona de una forma particular, ¿vale? porque estos están situados cerca de las zonas donde tendremos los bosses de mundo y este tipo de cofres dará recompensa a todo el mundo que haya participado y que haya contribuido en el combate para derrotar estos bosses y muy importante porque estos cofres sí que tienen posibilidad de luteo DSR o SSR muy baja pero ahí la tiene, gente luego por otro lado, gente tenemos otro tipo de cofres esféricos que estos serían los vinculados a nuestra cuenta que tan solo vamos a ver nosotros y una vez que hayamos luteado no van a respalnear, ¿vale? a diferencia de los de servidor a diferencia de los compartidos en el multiplayer estos una vez los luteamos ya se quedan abiertos y no nos van a dar más recompensa los otros sí que tienen diferentes zonas de respawn y seguirán apareciendo lo bueno de los cofres esféricos los cofres vinculados a nuestra cuenta es que todos ellos nos van a dar núcleos por lo tanto nos van a dar tiradas para el gachapón y tenemos de dos tipos el esférico morado que sería el épico que nos dará los núcleos morados y el esférico legendario ¿vale? que sería con esta tonalidad dorada que nos premiaría con los núcleos dorados mencionado el tema de cofres volver rápidamente con el tema de los objetos con los cuales podemos interactuar por el mapa pues también tendremos plantas elementales por el mapeado que aquí sí que tendremos que buscar estos mobs esféricos ¿vale? del mismo elemento para lanzarlos sobre ellas producir la interacción y que liberen el loot que nos den el núcleo que tenían bloqueado de una forma similar también funcionan las piedras elementales que iremos encontrando también por el mapa las podemos golpear con el arma que nos dé la gana pero solamente vamos a hacer efectos solamente les vamos a producir desgaste utilizando armas del mismo elemento así que cada vez que encontremos una piedra elemental de un tono lo que tenemos que hacer es buscar el arma que sea similar y golpearla con ese mismo elemento también tendremos otro tipo de interacciones como puzles ¿vale? que cuando los completemos también nos darán recompensas así como otros núcleos bloqueados que hemos visto al principio ¿vale? relacionados con interacciones con un tipo de gadget directamente por ejemplo tener que romper una pared con el gadget con el gadget de los puños empujar una esfera de piedra con el gadget de impulso para liberar un núcleo que tenía encerrado etcétera ¿vale? tenemos de muchos tipos de estos seguramente os deje una lista de las interacciones en el discord porque yo creo que todo resumido en una sola imagen será mucho más fácil de entender ahora que ya hemos hablado sobre el tema de las interacciones con objetos por el mapeado tema de cofres quiero que hablemos de una cosa que va a afectar muchísimo a nuestra movilidad por el mapeado que se trata el tema de la energía ¿vale? energía que cada vez que nos pongamos a planear se irá consumiendo lentamente energía que iremos también gastando con diferentes acciones como los impulsos o los ataques directamente desde el aire esta energía es muy importante ya que será la barrita que limite tanto nuestra capacidad de movimiento de forma vertical como horizontal en el juego aparte de la barrita de energía también tendremos estas barritas en la parte derecha de la pantalla ¿vale? que se trata lo referente a los sprints los dashes o las esquivas que cada vez que vayamos pulsando shift o el click derecho del ratón ¿vale? ya sea para sprintar o para esquivar en un combate iremos gastando pues bien lógicamente a la hora de planear si combinamos estas dos barritas de energía que tendremos podremos llegar muchísimo más lejos si vamos alternando los dashes más la capacidad de planear que nos va gastando energía ya que si os dais cuenta la regeneración de los dashes es bastante rápida y podemos ir alternando entre uno y otro para hacer que nuestra barrita de energía dure mucho más y podamos llegar mucho más lejos de la misma manera que nos sirve para el desplazamiento horizontal si tenemos que llegar a sitios que estén muy elevados ¿vale? tenemos la opción de trepar de la forma convencional que nos irá desgastando la barrita de energía lentamente también podremos ir haciendo impulsos con la barra espaciadora para subir más rápido la cual sí que es cierto que nos hará subir más deprisa pero consumirá muchísimo nuestra barra de energía por lo que para ascender paredes verticales de la forma más óptima gastando el mínimo de energía y subiendo de la forma más rápida posible tenemos este método el cual consiste en que vamos trepando pulsamos la tecla control nos dejamos caer pero rápidamente hacemos un doble salto ¿vale? sería pulsando barra espaciadora más barra espaciadora otra vez y W para engancharnos nuevamente a la pared repitiendo este proceso no solamente iremos subiendo muy rápido sino que no gastaremos nuestra barra de energía tal vez al principio la combinación de teclas os pueda resultar un poco liosa por lo que os recomiendo que cojáis una pared que tenga una pendiente bastante clara para ir practicando pero sin ninguna duda es un método que nos permitirá acceder a lugares que estén muy elevados y muy rápido que actualmente de otra forma no podríamos llegar además de todo esto mencionar que en algunas ocasiones podremos desbloquear hologramas los cuales nos darán accesos a mazmorras o challenge con recompensas muy interesantes por lo que no dudéis en completarlos siempre que tengáis ocasión hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que estos consejos os hayan sido utilidad espero que os haya molado el vídeo si es así no olvides dejar vuestro like que os agradezco un montonazo y como siempre os digo suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy ya sabéis que cualquier cosita que queréis añadir como siempre lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba yugo games con tres y o en mi canal de tweets donde el día de lanzamiento estaremos haciendo stream especial dándole muy fuerte durante no sé cuántas horas muchísimas yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós y y y CC por Antarctica Films Argentina